Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Vivir Mejor, soy María del Maris Aguirre y estaré con ustedes en estos 30 minutos que tenemos de programa, al igual que mi compañera Seidy Mora. Hola Seidy. Hola, ¿cómo estás María del Maris? Muy bien, ¿y vos Seidy? Bien, bien, vamos a estar hablando hoy, el día de hoy, ¿verdad?, sobre un tema realmente importante. Así es, porque a lo largo de estos días han sido temas de salud, Seidy, que van muy de la mano, totalmente ligados, y hoy no es la excepción. Hoy vamos a conversar sobre la presión arterial alta o hipertensión, un tema que pareciera que va muy ligado también con otras enfermedades, ¿verdad?, hablamos también de riñones, hablamos de corazón, pareciera mentira. Claro, verdad, es que la hipertensión se relaciona con varios padecimientos, y uno de esos es el síndrome cardiorrenal, y para ello, el día de hoy, vamos a estar compartiendo una conversación con el doctor Guillermo Rodríguez, él es médico del Departamento de Nefrología del Hospital Calderón Guardia. Bienvenido, doctor. Bienvenido, muchas gracias más bien, y les agradezco la invitación, creo que es sumamente importante que esto se difunda, que se escuche, que se conozca, tanto por pacientes como por sus familiares realmente. Cuando hablamos del síndrome cardiorrenal, doctor, sería importante hablarlo, porque todavía no nos queda muy claro el concepto, para poder clarificarlo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando se habla de un síndrome, y tal vez empezar por ahí, cuando se dice síndrome aplicado a cualquier otro tipo de concepto médico, es un conjunto de manifestaciones realmente, la mayoría de ellas pueden ser clínicas, algunas tal vez pueden ser hallazgos de laboratorio, pero es que en su conjunto, una vez agrupadas, hacen referencia ahora sí a una entidad que puede estar vinculada con varias causas. Tal vez eso es lo primero. Entonces, es básicamente una presentación, es un cuadro, un cuadro que puede tener diferentes orígenes, pero que su cuadro, en general, su presentación global, va a ser la misma o similar. Eso es cuando se habla de síndrome. Cuando hablamos de síndrome cardiorrenal, básicamente es cuando el paciente va a tener una serie de manifestaciones, un conjunto, tanto de síntomas, cosas que siente el paciente, molestias que sufre, junto con signos, que el signo es todo aquello que se pueda documentar a una exploración médica en el paciente. Entonces, ese conjunto de hallazgos que en el paciente sean debidos a una disfunción, a un fallo, tanto cardíaco como renal. Entonces, de ahí viene el nombre, cardiorrenal. Sus causas pueden ser tanto cardíacas como renales, pero al final, realmente, como síndrome que es, sus manifestaciones van a ser de una disfunción o una falla en ambos órganos, en ambos sistemas, tanto el cardíaco como el sistema renal. Claro, y con eso, doctor, es interesante, bueno, suena un poco larga la palabra, ¿verdad?, y asustar a las personas. Son muchas personas en Costa Rica las que tienen esta problemática. El síndrome como tal es a mediados de la década del 2000, alrededor del 2006, para ser preciso, cuando realmente se le empieza a apuñar ya ahora sí el término, en forma oficial y conocido y publicarse. Entonces, realmente lo que nos queda claro es que, aunque su existencia desde previo ya venía dándose y se presentaba en los pacientes, no se le daba con ese nombre, no se le conocía como una entidad propiamente. Entonces, a la hora, digamos, de aplicar eso a la salud pública costarricense, no existe todavía una estadística real que logre definir realmente qué número de los pacientes en este país pueden presentar el síndrome. Pero, sin embargo, sí sabemos, sin embargo, que la alta prevalencia que tiene la hipertensión arterial, que es una de las causas más importantes, así como la alta prevalencia que tiene la diabetes, la obesidad, el fumado, el sedentarismo, que al fin y al cabo van a llevar tanto a enfermedades urinales como también pueden llevar a enfermedades cardíacas y que, partiendo de una enfermedad de alguno de los dos sistemas, puede, en forma temporal, ir afectando al otro y desarrollar el síndrome como tal. Entonces, aunque no hay una estadística en este momento que le diga que en este país existe un porcentaje de un 5, un 3 o un 8% del total de la población que lo padezca, porque no existe un estudio que aborde específicamente el dato, podríamos extrapolar, conociendo las incidencias de los factores de riesgo de enfermedades tanto cardíacas como enfermedades renales, que sí es un porcentaje significativo de pacientes que tienen estas enfermedades que son las más prevalentes en el país desde el punto de vista de enfermedades crónicas y que, pues, ya existen programas para su detección y que, de su modo, también van a ocupar, involucrar el concepto del síndrome cardiorrenal dentro de estos diagnósticos. Claro, doctor, usted nos decía que un signo es algo que se puede documentar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos explicar en términos claros de que yo pueda saber que estoy sufriendo de un síndrome cardiorrenal? Exacto. Entonces, muy bien. Por ejemplo, cuando se habla de un síntoma, es uno que con frecuencia puede afectar pacientes con este síndrome, es el ahogo, que el término médico es disnea, pero que hace referencia a que me falta el aire, me falta el aire. Pero, ¿esa falta de aire, doctor, perdón, es todo el día o cuando estoy durmiendo, por ejemplo? Exacto. Entonces, dependiendo de la severidad, en sus estadios más severos ya va a afectar durante el día, va a afectar durante las actividades cotidianas y en el estadio más grave, inclusive en el reposo. Claro. Pero en los estadios más tempranos va a ser ligero, va a ser con el ejercicio, va a presentarse en las horas nocturnas, principalmente no porque la noche tenga algo, ni en las horas vespertinas, sino por la posición, va a ser postural. Si parte del síndrome involucra con frecuencia un inadecuado manejo de los líquidos corporales, el paciente empieza a retenerlos. Y entonces, de este lado aparece uno de los primeros síntomas, que sería entonces, por ejemplo, la falta de aire, que es que si yo estoy manejando mucho más volumen, más líquido corporal que el que debiera tener, en el momento en el que yo me recueste, eso se va a distribuir por gravedad. Y entonces, parte del líquido corporal va a terminar también aumentando el ingreso del líquido a nivel pulmonar y eso va a dificultar la respiración. Entonces, los pacientes empiezan a hacer esto, que es uno de los síntomas frecuentes, que puede ser la disnea, que es en general la falta de aire. En cualquier momento, o la ortomnea, que es específicamente asociado a la postura, que es en el momento en el que yo me acuesto. Típicamente el paciente le dice, yo ahora duermo con tres o cuatro almohadas. Porque si yo me recuesto más, me empieza a faltar el aire. Mientras que por otro lado, el signo, como tal, sería el que le dice, vea, yo curiosamente me levanto en las mañanas con los pies totalmente bien y en el curso de la mañana, ya para el mediodía, ya los tengo como inflamados. Y para la tarde, ya los tengo que el zapato ni me lo puedo poner y me aprieta y es precisamente por el inadecuado manejo. Entonces, el edema es el manejo del... sería el signo y la disnea sería un síntoma. Claro. Vamos a, María del Mar, si les parece, doctora, dejar la conversación en este punto para ir a una pausa y luego vamos a continuar con nuestro programa Vivir Mejor. Usted continúa aquí en su programa Vivir Mejor en su canal UCR. Estamos conversando sobre el síndrome cardiorrenal y para ello contamos con la presencia del doctor Guillermo Rodríguez que muy gentilmente nos acompaña. Y habíamos quedado, Seidy, lo interrumpimos al doctor en un punto donde nos estaba hablando de los signos que podría dar este síndrome cardiorrenal. Usted mencionaba, doctor, de la falta de aire, incluso también de la hinchazón de los pies o esta inflamación que sienten algunas personas. Sería conveniente ahora retomar, doctora, entonces, ¿qué otros síntomas podríamos presentar? Sí, los síntomas van a derivar en los estadios más tempranos del síndrome como tal. Como mencionamos, puede originarse por una falla cardíaca primaria que en forma secundaria después entonces llegue a afectar el sistema renal o por el contrario podría empezar por los riñones y por una disfunción renal que termine por afectar la funcionalidad cardíaca. Entonces los síntomas van a venir un poco dependiendo en el estadio temprano de cuál es el órgano o el sistema que esté primariamente afectado. Con frecuencia, cuando ya el síndrome como tal se está desarrollando, los síntomas van a estar muy vinculados principalmente al manejo inadecuado, principalmente de la sobrecarga de volumen o del líquido corporal como tal y en gran parte también por disfuncionalidad cardíaca. Porque la funcionalidad cardíaca va a tener mucho que ver con la actividad física desde el punto de vista no sólo del ejercicio, si se ya programa un ejercicio como tal, sino inclusive de la actividad cotidiana o inclusive la actividad mínima como la que puede desarrollar un paciente para desplazarse de su cama al sanitario. Entonces que en los estadios más avanzados ya hasta va a tener manifestaciones inclusive en ese estadio para desplazamientos mínimos o inclusive simplemente para mantenerse en reposo o va a tener molestias ya. Por otra parte, la disfunción renal en estadios tempranos tiende a ser muy silente. Por eso es que en los estadios más tempranos van a ser más fácil detectables por disfuncionalidad cardíaca. La enfermedad renal tiende a ser muy silenciosa en los estadios tempranos y cuando da una manifestación muy abierta usualmente ya es muy avanzado el problema. De ahí que una de las cosas más importantes es la sospecha. La sospecha de que si yo tengo X problema, si yo soy hipertenso, si ya he requerido alguna valoración de mi funcionalidad cardíaca, es siempre añadir una pregunta. ¿Cómo está la funcionalidad renal en ese paciente con problema cardíaco? O en aquel paciente que ya tiene algunos factores de riesgo para tener enfermedad renal o ya tiene enfermedad renal establecida por cualquier causa, que en este caso, por ejemplo, la primera causa en el país es la diabetes mellitus, que es la primera causa de enfermedad renal crónica. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, primero, aquel paciente que tiene algún factor de riesgo para una enfermedad renal, cómo está su funcionalidad renal. E inmediatamente, si tiene alguna disfunción renal, pues preguntarme cómo está su funcionalidad cardíaca. Porque puede que todavía no haya abordado en una forma clara y de pronto puede que el paciente lo que tenga es ya coexistencia de disfunción de algodos. Como el objetivo de nuestro programa es vivir mejor, ¿qué pasa cuando a la persona ya se le diagnostica el síndrome? ¿Y qué podríamos decirle para que pueda controlarlo o mejorarlo, mejorar su calidad de vida, doctor? Lo primero, tal vez, es que existen tratamientos. Eso es importante. Es importante que sepa que no es algo que, dado que su diagnóstico es reciente, no es que carece de opciones terapéuticas o de tratamiento. Existen tratamientos. Lo importante de diagnosticarlo es procurar un manejo, primero, preventivo, para aquellos que no hayan desarrollado todavía una enfermedad muy severa y un síndrome muy severo con disfuncionalidad muy avanzada de ambos sistemas, sino además de un diagnóstico, ojalá, acertado y temprano, un manejo preventivo de las complicaciones. Entonces, por ejemplo, el paciente que por hipertensión arterial ya ha sufrido de crecimiento cardíaco y finalmente un estadio más avanzado de dilatación que lleva a disfunción significativa también cardíaca, yo tengo que tener una conducta preventiva, no solo diagnosticando temprano si ya existe algún síndrome cardiorrenal, o sea, si ya tiene algún grado de disfunción renal vinculado con la falla cardíaca, sino además cómo proteger esos riñones. ¿Qué hacer para evitar que se lesionen más, tanto por ese síndrome como tal, como por otras causas? Entonces, yo ya tengo que, como profesional y como paciente también, saber que ya estoy con alguna susceptibilidad, no solo por mi corazón, si tengo como lesión primaria el corazón, sino también tengo que pensar entonces en que tengo susceptibilidad a tener daño renal concomitante. Entonces, tengo que preocuparme ya no solo por mi corazón, sino también por mi riñón. O al revés, si tengo enfermedad renal, también pensar que en el momento en el que cuido mi riñón, también estoy cuidando el corazón. Bueno, es momento, María del Mar y el doctor, de hacer una nueva pausa. No se separen de nuestro programa Vivir Mejor. Ya regresamos después de una pausa. Regresamos con más de Vivir Mejor aquí en su canal UCR. Estamos conversando sobre el síndrome cardiorrenal. ¿Qué es? ¿Cómo lo podemos evitar? Y para ello contamos con la presencia del doctor Guillermo Rodríguez, que muy gentilmente nos acompaña. Y doctor, anteriormente estábamos conversando sobre las causas. También hemos hablado de cómo prevenirlo. Sería importante hablar ahora de los estilos de vida saludable, cómo incorporarlos a nuestra vida. Y mencionábamos ahora fuera de micrófonos, Zaydi, también que a partir de qué momento ya empezar a acudir y vigilar nuestro corazón, nuestros riñones, porque a veces lo dejamos pasar y es una enfermedad muy silente, doctor. Hablemos entonces en ese sentido. Es importante, tal vez, en recomendaciones, hablar de dos aspectos significativos. Uno, si hablamos de estilos de vida saludable, ¿cuáles se aplicarían? Y aquí puede que suene a veces recurrente o repetitivo, pero nuestra sociedad y la población del país están bien establecidas las causas de las complicaciones más importantes, tanto a nivel crónico como a nivel agudo. Entonces, cuando hablamos de estilos de vida saludable y aquellas que vayan a incidir directamente en el síndrome cardiorrenal, entonces son aquellos elementos que vayan a vincularse principalmente como causantes de enfermedades cardíacas o enfermedades renales. ¿Y esas cuáles pueden ser? Bueno, claramente el fumado, entonces el cese del fumado, o la ausencia del todo, si nunca se ha practicado, sería de las principales medidas y recomendaciones como estilos de vida saludable. El control nutricional, y cuando se habla de control nutricional, es el control de la dieta. Específicamente estamos hablando de la ingesta tanto de grasas o de carbohidratos. Y hay otro elemento más que también es importante en la dieta, a la que a veces no se hace tanta referencia y que incide muchísimo. Nuestra población tiene en promedio una ingesta de sal que es por encima del doble de la recomendada para un adulto sano por la Organización Mundial de la Salud. Eso significa que la dieta convencional de un costarricense, que no es considerada salada, ya a nivel recomendado mundialmente, es el doble de salada de lo que debería ser. Entonces, de las principales recomendaciones es restrinjamos la sal. Si no tengo el síndrome, o si estoy en estadios muy tempranos, sí, todavía la hidratación, principalmente si es esa actividad física, es importante. Pero si por el contrario, el síndrome está avanzado, más bien es totalmente contraproducente la hidratación, porque más bien va a llevar a un todavía mayor pobre manejo del cuerpo de los líquidos corporales, y más bien a acrecentar los síntomas y agravar el síndrome como tal. Entonces, cuando hablamos de estilo de vida saludable, hablamos de la parte preventiva, que sería la parte de ejercicio, el control de dietas, principalmente en los excesos de sal, de grasas, de hidratación, si todavía no tengo el síndrome, entonces hidratarme. Prevención también muy bien del tipo de fármacos que utilizo, porque en nuestro país todavía hay mucha farmacología de venta libre. Entonces, ejemplo, el uso de antiinflamatorios para cualquier dolor de cabeza, dolor de piernas, para cualquier molestia, son de venta libre de un amplio uso, y con frecuencia tiene una serie de efectos lesivos, no solo por la intolerancia que pueden producir, sino por lesiones tanto renales como también en otros sistemas. Entonces, es importante saber qué tipo de fármacos utilizo. Y última recomendación, si ya tengo algún padecimiento, entonces adherirme al control médico y al tratamiento. Claro, doctor, hay algo que me parece que es importante retomar, cuando usted hablaba de la dieta, hablamos de la sal, pero hay algún otro alimento, bueno, un alimento que debamos de eliminar por completo o que no debemos de consumir en grandes cantidades, particularmente para este síndrome. Vinculado con el síndrome como tal, uno va a estar considerando principalmente controlar lo que son las altas cargas de líquidos, y ya el síndrome está establecido. Las altas cargas de sodio, principalmente, cuando se habla de sal, realmente estamos hablando del sodio, igual vamos a tratar de controlar un poco las altas cargas de potasio, porque a veces se utilizan sustitutos de sal, pensando que con esto entonces puedo favorecer, pues de utilizar, digamos que entre comillas, poder dar sazón con algo que no sea a base de sodio, como la sal de mesa convencional. Pero si el síndrome está establecido, también tengo que cuidarme de los sustitutos de la sal, porque son también ricos en potasio, y eso puede generar problemas si ya tengo disfunción renal significativa. Y desde el punto de vista general, como una recomendación importante va a ser el control del peso, y para controlar el peso en nuestra población, deberíamos de controlar entonces, tanto la ingesta de harinas como de grasas, y las grasas también por su riesgo de disfunción cardíaca, de deterioro circulatorio global, que va a implicar daño directo a los dos órganos, y progresión del síndrome como tal. Doctor, ¿y en qué momento sería oportuno hacerse un chequeo? Porque por lo general dejamos pasar el tiempo, ya llega a los 40, 45 años, y tenemos incluso la herencia, ¿verdad? Porque está papá o mamá con presión arterial alta, que ya sería como una llamada de atención, pero lo dejamos pasar. Entonces, si soy una hija o un hijo de estos padres, ¿qué debo de hacer? ¿A partir de qué momento el chequeo, doctor? Ok, aquí yo dejaría tal vez dos recomendaciones para tenerlas, que serían las que yo trato de ser igual con mis pacientes, y es, uno, si no tengo ninguna de las componentes del síndrome, ni nada que eventualmente se aproxime como factor de riesgo, en la ausencia de obesidad, en ausencia de fumado, en ausencia de que uno de mis padres, uno de mis hermanos sea diabético, o que ya haya tenido enfermedad cardíaca, o enfermedad renal establecida, entonces, en ausencia de todo eso, a manera muy preventiva, deberíamos de establecer algo similar al control del niño sano, diría uno, pero en el adulto, porque en los niños eso, dichosamente, eso está bien establecido en el país, pero para el adulto no existe, y para el adulto sano, menos todavía, eso queda muy a conciencia del adulto, y pues la verdad es que la mayoría consultan hasta cuando se sienten mal. Entonces, la idea es, tal vez la primera recomendación es prevención completa en aquel que no padece de nada, o que tal vez tiene padecimientos que no se vinculen directamente al síndrome, pero entonces, bueno, establecer un, ya como rutinariamente, por lo menos anual, un control, un control médico similar al del niño sano, pero para el adulto, para detección temprana de trastornos. Y para la segunda recomendación, para aquel que ya tiene alguno de los componentes, si yo ya sé que tengo diabetes, o sé que soy hipertenso, o sé que tengo enfermedad cardíaca porque tuvo un infarto, o enfermedad renal por alguna de todas sus causas, entonces siempre agregar la pregunta concomitante, si tengo enfermedad renal, ¿cómo está mi corazón? ¿o si tengo enfermedad cardíaca? ¿cómo están mis riñones? Entonces, la reflexión final de este programa, creo que el doctor nos lo decía, es visitar al médico, como lo preguntaba María del Mar, a veces decimos, 40 años, me siento bien, mejor consultemos al médico, y tengamos un programa, digamos, de ejercicio, de buena alimentación, que es sumamente importante, ¿verdad? Para poder tener un buen estilo de vida saludable, y poder vivir mejor. Así es, y doctor, le agradecemos mucho su gentileza, su tiempo por acompañarnos, las puertas de nuestro programa, Vivir Mejor, están abiertas, para que nos pueda acompañar próximamente, y con más consejos, doctor. Les agradezco muchísimo, más bien la invitación, y estamos dispuestos para colaborar, en cualquier otra oportunidad que exista, en poder ampliar, no solo este tema, sino otros temas, que realmente nos lleven a vivir mejor. Muchas gracias, Muchas gracias, doctor, y bueno, gracias a ustedes, por haber estado, durante esta media hora, en nuestro programa, Vivir Mejor. Si desea, puede escribirnos, al correo electrónico, vivirmejor.canalucr, arrobaucr.ac.cr, los esperamos la próxima semana. Así es, la próxima semana, con más informaciones, recuerde, su programa, vivir mejor, aquí en su canal UCR, los esperamos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!